La izquierda, los que votaron por Petro querían una rebaja de imporrenta a favor de los dueños de Carvajal y Postobón, compañías centenarias que todo el mundo conoce. ¿Para eso luchó la izquierda tantos años para alcanzar el poder? Columna de Alberto Donadio. El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla no les encuentra la punta a sus pensamientos. Apirmó una entrevista con Miramad que va a plantear el tema de la reducción del impuesto de renta a las empresas, y tenemos que mirar efectivamente cómo se traslada eso a las personas naturales. Es decir, el primer gobierno izquierda del país, que es el cuento que muchos se creen, les quiere rebajar los impuestos a los más ricos y subírselo a los trabajadores. Porque cuando el ministro habla de personas naturales se está refiriendo obviamente a los trabajadores, a los asalariados, a las personas que están empleadas porque no tienen capital ni viven de la renta. Lo que plantea el ministro no se aplicaría así en Barranquilla. Sede de Tecnoglass, una compañía que produce vidrios y que vale según la cotización en la bolsa de Nueva York más de 2 mil millones de dólares. Tecnoglass fue fundada por los hermanos Cristian y José Manuel Daez. Ricardo Vanilla, ministro de Hacienda, plantea rebajar los impuestos que pagan los hermanos Daez, cuyo patrimonio es de centenares de millones de dólares, a cambio de subirles esos mismos impuestos a los trabajadores de Tecnoglass. Eso contradice el programa del gobierno de Petro. El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, pues las tarifas efectivas no responden a la capacidad de pago de personas jurídicas y naturales declarantes con un claro sesgo a favor de las personas excesivamente ricas. Los que votaron por Petro querían una rebaja de imporrenda a favor de los dueños de Carvajal y Postobom, compañías centenarias que todo el mundo conoce. Para eso luchó la izquierda tantos años por alcanzar el poder, para aliviar la carga tributaria de empresas que pertenecen a una sola familia o fueron fundadas por una familia. Para eso entregó las armas el M-19. Estas posiciones incomprensibles son las que confirman el diagnóstico histórico. Como gobernante Petro es un paquete chileno. El engaño del ministro de Hacienda es particularmente hiriente porque lo arropa en la estafa que Juan Manuel Santos perpetró como presidente al lograr el ingreso de Colombia a la OVDEC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Señaló el ministro. En la OVDEC, las personas naturales aportan aproximadamente 75% del impuesto de renta y las jurídicas el 25%. En Colombia es 85% la jurídica y 15% la natural. Es al revés. La OVDEC es un club de países ricos como Estados Unidos, Japón, Australia, Suiza y muchas naciones de la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia. Santos, al igual que otros presidentes, no logró que Colombia tuviera altos niveles de desarrollo económico. Entonces matriculó a un país subdesarrollado en una organización de países desarrollados. Es como hacer a un Cádiz miembro de un club de golf. Pese a que el Cádiz no va a tener plata ni para almorzar en el restaurante del club. Santos obró con elevado sentido de la demagogía, pero todo el mundo se tragó el cuento incluyendo el gobierno autodenominado de izquierda. A los colombianos nos tiene sin cuidado que en ese club de países ricos el 75% de los impuestos sobre la renta lo paguen los trabajadores y el 25% las empresas. Son otras realidades. Es otra historia. Y lo absurdo es que ahora caprichosamente en todo tenemos que imitar a los países de la orden. Golpear el bolsillo de los asalariados es una insensatez. Si el ministro de Hacienda ignora que el principal problema es Colombia, diagnosticado o reconocido desde hace escenios por el Banco Mundial, por la Cepal, por los economistas todos y vivido padecido por todos los ciudadanos colombianos es la inequitativa distribución del ingreso. Por lo menos que no hagan el ridículo abriendo la boca. Con estos anuncios contribuye a que en 2026 se elija un presidente de derecha gracias a la chambonada, la inexperiencia, la impericia, la ineptitud, la incapacidad y la impopularidad de un gobierno integrado por funcionarios de media panela.